El sábado día 7 a las 12 de la mañana en el Pósito Real se inauguró la exposición Urdir el vacío de María García y Gabriel Castaño, dos artistas que afrontaron en su día un proyecto muy novedoso para ellos y que después de dos años ha visto la luz. Es una exposición elaborada con fibras naturales, tejidas por el azar y que rellenan el vacío del lugar en el que se encuentra. Permanecerá expuesta hasta el día 29 de septiembre. Simplemente desde el ayuntamiento pues estamos muy contentos que Cristina y Gabriel hoy estén aquí con esta exposición. Hace un año que empezamos a gestar esta exposición, ha estado un año de espera, teníamos lista de espera en el Pósito y no podía ser en otro sitio sino que en este Pósito Real porque tenemos más salas de exposiciones como sabéis pero esta exposición, Urdir este vacío no podía ser en otro sitio con otros colores que en este Pósito Real. Lo que toca es darle la palabra a los artistas y que sean ellos quien nos cuenten con este título tan evocador como es Urdir el vacío. Esa palabra tan manida que lo hablaba antes con Cristina, que como es Urdir, que lo tenemos en un sentido más peyorativo, pero lo bonito que es Urdir empezar algo, empezar a tejer, empezar el comienzo de algo, de ese vacío que por ejemplo nosotros teníamos aquí en el Pósito hasta que ellos llegaron. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a ser también muy breve, decir que Urdir el vacío tiene que nacer aquí porque aquí es donde me enseñaron a tejer, no de esta manera, pero sí a tejer con mis manos y con las fibras naturales. Lo que me enseñaron sí quería llevarlo a otro entorno, a otra manera de tejer, mucho más contemporánea, mucho más loca y bueno, que espero y que disfrutéis muchísimo de esta exposición, la cual llevamos casi dos años trabajando, que ha sido un trabajo maravilloso, que no os puedo decir lo feliz que me siento, que hoy por fin esto empiece y que gracias por venir y acompañarnos aquí en este momento tan bonito. Agradecer al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura darnos este regalo, el poder exponer aquí. Ojalá encontremos un sitio así después, pero lo dudo. Totalmente agradecidos. El acto que se iba a hacer, la performance, esa intervención por azar no se podía hacer. Nos quitaremos la espinita en la siguiente exposición. A veces las cosas están muy atadas, pero a veces se atan tanto que se forman nudos, ¿no? Todo esto es en relación con nuestras piezas. Las piezas que vais a ver son totalmente azarosas, son instintivas, no hay nada pensado, no hay un boceto previo, no hay un esquema, solo el acto de urdir. Me sedujo esta idea mucho como artista, es un concepto para mí totalmente nuevo. La obra es multidisciplinar y espero que se note esa frescura, ese instinto con la que nosotros lo creamos. Agradeceros a todos y que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros. Bienvenidos. Es en lo que no es, que la luz es pan de luz. Sobre lo que es, muestra lo que es, lo que ya carga con su sombra. Y es en el vacío que resguardamos, allí donde no somos, donde encuentra espacio la vida para seguirnos creando. Hugo Mujica.